En el episodio anterior Es que eres un cerdo, policía Es que me cae mal, desde que me vio hacia esa puta mierda Me cae mal, pero bueno, no voy a hacer caso Este es un corrupto, ya lo sé, mané, si este es un corrupto, que flipas Si es que este es el de la droga, digan lo que digan Yo estoy seguro que este pavo es el de la droga Luego lo matamos, cuando salvemos al puto alcalde, lo matamos La apesta marihuana, pues policía Utilice su maldito olfato Que parece usted un perro, macho Póngase a buscar ahí, yo es que no encuentro nada ¿Por qué hay un zorro? Ah, mira, mira, mira Está buscando un zorro, ah, mira, mira, hay un lugar secreto Hostia, que tiene una plantación secreta oscura Hostia, el hijo de la gran puta La puta, chaval, y yo confiando en él Hoy, nuestros héroes vuelven con el fin de averiguar De una vez por todas, que es lo que está sucediendo En Villapene Es corrupto, que flipas, la puta, mira Mira, 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 mira todos los helechos Advertencia, ninguno de los actos violentos O con referencias estupefacientes Vistos en este video, deben ser replicados En casa, muchas gracias por su atención Madre mía, que cerdo, todo marihuana Madre mía, puede bajar o no Tranquilo, ahora, ahora Baja, Madre mía, te lo ves por tus propios ojos La madre, loco No, no te acerques mucho Puede ser que acabes colocado, eh Pero, Madre mía, déjate de tonterías, coño Que estamos en una... Es que... El escudero lo tengo... Hay que enseñarlo todavía Buah, tiene mucha marihuana, eh Tiene mucha marihuana este hombre Qué cerdo, eh Y yo confiaba en él, eh Pero bueno, no... No se sabe, puede ser que sea una trampa Mira, mira, con sus florecentes y todo El hijo de la gran puta, eh De interior Madre mía Uf, qué guarro Míralo, míralo, míralo Con su agua y sus cosas Qué... Todo lleno de marihuana Mira, 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 mira Todo organizado Plantaciones automáticas Menos mal que solo un marihuana Imagínate que son hojas de coca Pff Sube, Maneret Sube, súbele porque... Madre mía Vámonos de aquí porque me estoy colocando Bueno, déjame que lo huela un poco más Vale, ya está Suficiente Vámonos, que vámonos Madre mía, el profesor Qué cerdo Bueno, el perro ya saldrá Por aquí se puede subir Lo sé, lo sé, lo sé Vamos, vamos a interrogarlo Vamos a interrogarlo porque... Vamos, vamos, vamos Vamos corriendo por el profesor Vamos corriendo por el profesor Que estoy calentito Que me ha calentado ¿Dónde estás, Maneret? Vale, vámonos Tírale, tírale Qué cerdo el profesor Qué cerdo el profesor, loco Qué maldito cerdo el profesor Bueno, no se sabe, eh Puede ser que le hayan hecho una cerrona Y que le hayan plantado eso Porque el policía Es como dice Maneret Puede ser que sepa mucho, eh Entramos, entramos De uno No hablamos ni con el policía Vamos directamente a por el profesor Un momento, un momento Come un poco Come un poco, Maneret Come un poco que nos ha dado la pálida De oler esa mierda Estamos hasta un poco mareados ¿Vale? ¿Estás full? Vale Que se te ponga un poco la cara más Vístete para la ocasión, macho, tío Que da pena ¿Das pena con esa cara? Bueno, es igual Vámonos Vamos, vamos, vamos Es igual Una zanahoria vas a comer Toma patatas cocinadas Anda Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Está modo ninja Maneret está modo ninja Vamos, vamos Entra por aquí Ahí está el profesor Está durmiendo, está durmiendo Vamos a despertarlo ¿Lo despertamos con un susto, Maneret? Maneret No, no, por el otro lado ¿Lo despertamos con un susto que flipas? Sí, sí Vale, vale Profesor, hijo de puta Perdón ¿Lo despertamos? ¿Tiene esta? Hostia, ahora me sabe fatal Me sabe fatal Me sabe fatal Y nosotros haciéndole aquí la mierda del Y nosotros haciéndole el susto Profesor, perdón Era una broma que le estábamos haciendo Estaba usted durmiendo ¿Le han pegado? ¿Quién le ha pegado a usted? Los agentes ¿En serio? ¿Tiene evidencias de eso? ¿Ves, Maneret? Es que los policías son unos cerdos Que flipas, Maneret, tío Sobre todo el policía, jefe Es que luego le vamos a pegar una paleta Tranquilo, profesor Esto no quedará así Ya nos encargaremos después Pero primero A ver, hay muchas cosas que le quiero preguntar Han secuestrado al alcalde Con algún tipo de magia Creo que Con algo relacionado con la magia china ¿Vale? Entonces El alcalde nos aconsejó Que habláramos con usted Sobre ese tema Y después Hemos estado en su casa Y tiene una plantación de marihuana Que flipa ¿Eso para qué es? ¿Para estudiar mejor? ¿O para qué coño es esa mierda? Que no entiendo, profesor ¿Yo confiaba en usted? Madre mía, loco Eso no es suyo Pues está debajo de su casa Bueno Puede ser Puede ser Yo y Maneret lo pensamos Maneret y yo lo pensamos A ver, la cuestión Vamos a centrarnos por partes Primero vamos a salvar al alcalde Y luego ya investigaremos Lo suyo ¿Le parece? O investigamos primero lo suyo Y le sacamos de aquí Para que nos pueda ayudar No lo sé Dígame usted ¿Cómo lo tenemos que hacer, profesor? Pues chica plantación Tiene el cerdo Vale, correcto Correcto Vale, perfecto Buscamos Vale, correcto Inculpamos al policía Que es un corrupto de mierda ¿No? Vale ¿Ves, Maneret? Tenías razón Tenías razón Yo también lo pensaba Tenemos que petarle Tenemos que petarle Tenemos que investigar la casa del policía ¿Vale? Lo que pasa es que no sé bien bien dónde vive Bueno, ahora Oye, profesor Un momento ¿Me puede facilitar usted dónde vive? Es que no lo recuerdo De hecho, creo que no sé ni dónde está su casa En Chinatown Una de las casitas chicas Vive con una mujer Que le gusta bailar, digamos Ah, vive Vale, 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 vale Perfecto Le gustan las mujeres promiscuas ¿No? Muy cerdo Ya tiene pinta, ya Vale, perfecto Profesor No dude que le sacaremos de aquí Y salvaremos a su alcalde Tome un poco de... Bueno, no le puedo tirar comida Un momento Me da pena Tome, coge eso Anda Vale, no le puedo liberar Porque si no de esto Será peor Manerle, pasa, pasa, por favor Pasa, pasa Vale, vámonos Luego tendremos que volver aquí a ayudarle Eh... Eh... ¿Dónde ha dicho? Ah, sí, en la zona de... En la zona Chinatown Donde dejé a Laurie a salvo Que por cierto veo que no está muy a salvo Porque esa zona es muy corrupta Eh... Oye, Manelet Como héroes de Villapenen Deberíamos llevar un puto caballo, ¿no? ¿No crees? Somos un poco lamentables Yendo corriendo Bueno, a mí me da igual Yo puedo ir volando Y soy un semidiós Pero... Bueno, es igual Vamos caminando Tampoco está tan lejos Pero ahora vamos a ir a buscar unos caballos ¿Me estás llamando mierda? Pues no, no, no Te estoy llamando mierda Simplemente es que no tienes poderes Ya está Bueno, yo te ayudo Vamos, vamos Eh... Es esta sección, ven Ven por aquí Vamos a ver al camarero Mejor está con Termi el camarero Yo voy a la zona de esto Vale Esta es la zona de... La zona de Chinatown, ¿vale? De Villapenen No sé si la conocías Yo la estuve visitando el otro día Está bastante de esto Casa de la inventora Esta no es Bueno, claro Eh... Mira, casa del policía Es aquí la segunda Es que hay cerdo, ¿eh? Entramos, ¿eh? Pues para ser funcionario corrupto Tiene una casa de mierda Con todos los respetos Una casa muy humilde No me voy a meter con él Pero... Ah, que tiene salida lateral Es que hay una casa del puto policía Eh... ¿Ha sido arriba? ¿Hay algo? Uf, tiene uno puro en pista La puta loco, mira Que tiene cocaína el muy cerdo Que tiene cocaína el cerdo aquí Informe del PAF Tintado O sea, ¿que le gusta bailar al muy cerdo? Bueno, es igual Ya lo miro yo Ya lo miro yo No pasa nada Creo que puede tener más cosas arriba El cerdo este Eh... Manelé, ¿cogemos las evidencias? ¿Qué opinas tú? ¿Las cogemos o no? Coge las pruebas, dame Coge las pruebas 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 Llévalas tú Llévalas tú Toma Píllalas Manelé, por favor Gracias Y este pollo, no sé, ¿eh? Este pollo también es muy sospechoso Mira, mira el vecino Mira el vecino Cómo está despitoso Porque sabe que aquí vende El cabrón Mira cómo quiere venir hacia aquí Quiere droga Quiere droga No le pegues No le pegues No le pegues Te has hecho daño Es que eres capullo, Manelé Tío Ten cuidado Coño, necesito mi escudero con vida Eh... Yo creo que necesitamos más evidencias ¿No, Manelé? ¿Quieres investigar un poco más la casa? Aquí puede haber algo Vale, voy, voy, voy ¿Dónde es? En el patio Patio trasero Yo creo que con eso ya hacemos, ¿eh? O sea, una cosa es marihuana Y otra cosa es cocaína, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Muy peligroso A ver Joder, coño ¿Cómo coño voy al patio? Mientras tanto Frozen plantando sus plantitas Me encanta Guau, aquí hay dos barriles Que flipas, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿eh, Manelé? En estos barriles no hay nada Es muy cerdo Esa es del vecino, crack ¿Qué dice, gilipollas? Que no, que esta es la del puto de esto ¿En serio? La estoy liando que flipas, Manelé Igualmente, no tiene nada No tiene nada Ya está Que con las pruebas que tenemos Ya está, Manelé Que este pavo se va a la puta castle Una cosa es tener un poquito de marihuana Hostia, el camarero Va full borracho Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Va full borracho Ayer la atajamos con él, ¿eh? Es un puto cerdo, ¿eh? Ten cuidado Aquí no se cierra ni nada Bueno, está claro Está conectado Eh... ¿Dónde se habrá ido al puto pav, no? El cerdo Un momento, un momento Coño, que estoy cerrando la puerta esta Suda, es igual Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé El pav da mucho lag, ¿eh? Es que entrar aquí ya... ¿Me pones una copita? ¿Dónde estás, Manelé? ¿Estás arriba ya, tomando algo? Pero, ¿dónde están? No los veo Si estoy en el pub, cerdos Están en la terraza de fuera o algo O están en el chiringuito No, se han ido al chiringuito, creo Están en el chiringuito los muy cerdos Anda, que me avisas Dile que estábamos en el chiringuito, Manelé, coño Estaba esperando ahí en el pub Buenas, buenas tardes, camarero ¿Cómo fue la noche? ¿Cómo fue la noche? ¿Fue bien la noche? Digo que... Bueno, no tengo... No tengo mucho... No tengo una... Una muy tolerancia al alcohol No estoy acostumbrado a beber ¿Para trabajar en qué? ¿En un nuevo trabajador de qué? Bueno, yo estoy haciendo unas colaboraciones Ahora mismo Ya sabe, mi otro local Mi otro local Que no, que no, que no, que no Que yo soy un ciudadano ejemplar Que yo no vengo a hacer stripling Ni cosas raras, eh Camarero, no me toque usted los cojones ¡Ah, algo de droga! Bueno, es que no sé Este camarero es un poco extraño, eh Es un poco... Me he equivocado, entonces ¿A qué trabajo se está refiriendo? Que tengo dudas No sé si se refiere a algo de la noche O algo de drogas Camarero, yo soy un tío abierto Yo soy un tío... Yo no ando con rodeos ¿De qué está hablando? Mi otro local ¿El qué? ¿El pub? El pub es de noche Local de baile Ah, vale No, no, no venimos para eso Eh... ¿Te has pedido ya, Manel? Vale, a mí pégame un poquito de lo de ayer, eh Pero... Un poquito de lo de ayer Pero suave, ¿vale? Usted trabaja en los dos sitios, ¿no? En el camarero ¿Ha visto usted algo raro últimamente por aquí? A ver si lo sacamos, Maneleta A ver si lo sacamos un poco de información No, yo nada Vale, vale, vale Pues... Eh... Nada, le he visto corriendo ¿Qué hacía usted por... Por corriendo por, eh... Chinatown? Lo que pasa en mi local es que dan mis locales Vale, vale, perfecto Una de mis empleadas había perdido una prenda ¿Qué dices? Quería encontrar a qué prenda Cuidado, eh Las prendas son muy peligrosas No, no será la... No será la... La empleada la... La que está con el policía, ¿no? No puedo decir nada Sí, es su esposa O novia No se están casados Vale, vale ¿Usted qué opina del policía? Del pueblo Es que, bueno Estamos haciendo una investigación No lo conozco mucho Vale, vale Su mujer ¿Y qué tal su mujer? Buena empleada No hay mucha clientela Hace ganar mucho dinero Y la nota usted cuando trabaja muy... Muy acelerada, digamos Muy... Muy hecha pa'lante ¿O cómo? Siempre se ha echado pa'lante Vale Me queda clarísimo Me queda clarísimo Que el culpable O sea, el traficante de droga Del puto pueblo Es el policía Reparte por doquier Y estoy seguro Que ha hecho todo eso Y ha inculpado al doctor Por algún... O sea, al profesor Por algún motivo Vale, si nos puede decir Dónde vive Le iremos a hacer una visita Es que estamos En una pequeña investigación Aquí mi compañero y yo Veo que usted está un poco afectado Debería dejar la mala vida Está trabajando ahora Está en el pub ¿Trabajando? Vale, pues iremos a hacerle Una visitilla, ¿no? Vale, pues... Muchas gracias, camarero ¿Qué otro local, cerdo? ¿Qué otro local? Bueno, no pasa nada No pasa nada Con el uniforme No me toquen los cojones Me jodas, tío Madre, ¿te en serio? Es increíble Busca el uniforme Madre, ¿tú ya tienes el puto uniforme? ¿Dónde has sacado el uniforme? Claro, tú lo tienes entero Pues yo no lo tengo, cerdo Madre, ¿dónde has sacado el uniforme? El uniforme, cerdo Pero... Tiene que haber dos uniformes, ¿no? Bueno, no sé, Madre ¿Quieres entrar tú Y yo me quedo fuera? No sería lo mejor Pero bueno ¿Entro yo? Vale, me parece correcto Vale, ven, ven, ven Nos cambiamos aquí, ven Dámelo aquí Continuará ¿Nos la medimos? Si quieres No vale, ven, ven No vale, ven Gracias.